Mi diócesis es así. La Mesa Diocesana de la Fraternidad, en su misión cristiana de atender a la población vulnerable de la diócesis de Armenia, busca que la caridad sea organizada mediante el registro de las personas que solicitan el servicio de almuerzo, las cuales proporcionan los datos personales, núcleo familiar y parroquia a la que pertenecen. El registro permite hacer un seguimiento efectivo, con miras a ayudar a la promoción del ser humano, para que la asistencia sea el primer paso y no algo permanente. Un cordial saludo para todos, soy el padre Ricardo David Romero Villanueva, director de la Pastoral Social de la Diócesis de Armenia. En esta oportunidad, venimos de nuevo con un capítulo de Mi diócesis es así, en donde estarán visitando el edificio de la solidaridad, pero más precisamente estarán acompañándonos en esta experiencia de lo que es la Mesa Diocesana. Inspirados en la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 40, dice el evangelista las palabras de Jesús. Dios, en verdad os digo que cada vez que hiciste algo por estos hermanos míos, lo hiciste conmigo también. Y es la experiencia que vivimos desde este edificio y principalmente desde este programa de la Mesa Diocesana. Yo les quiero invitar para que se queden en esta experiencia de Mi diócesis es así y que puedan vivir y conocer qué estamos haciendo por las personas necesitadas desde el alimento material, para que muchos de ustedes se motiven a ayudarnos, no solamente desde la oración, sino también desde un voluntariado. Y también, ¿por qué no?, ayudándonos aquí en este espacio de este edificio de la Pastoral Social. Quédense con nosotros y vamos a ver la experiencia de la Mesa Diocesana. Mi nombre es Luz Meri, estoy muy agradecida con Dios porque me tiene aquí en este lugar. Ya llevo 11 años y yo aquí pues sirviéndole a las personas que llegan. Yo soy muy feliz atendiéndolas por aquí y eso es todo mi oficio. La Mesa Diocesana de la Fraternidad nace hacia el año 2016 como una respuesta a una problemática grande en la diócesis de Armenia y es la de muchos pobres vergonzantes, personas, incluso familias, que han perdido sus empleos y llegan a un punto en el que ni siquiera, ni siquiera el almuerzo tienen. En una noticia del Caracol Televisión, que fue noticia nacional tristemente, salió el suicidio de una señora con sus dos niños cerca al Parque Valencia, cerca a la parroquia del Corazón de Jesús. Cuando dieron la noticia, el director de ese entonces le dio mucha tristeza porque cuando hicieron el enfoque de la casa de la señora hacia el fondo se veía la parroquia del Corazón de Jesús y él en ese momento se preguntó, ¿qué está haciendo la iglesia por este tipo de personas? ¿Cómo las estamos ayudando? ¿Cómo permitimos que lleguen a una situación de desespero tal que ni siquiera para comer tienen y nadie les dé? Le presentó la idea al Obispo de Turno, el cual la apoyó y así nace la Mesa Diocesana de la Fraternidad en el año 2016 como una respuesta para personas que no tienen cómo acceder a un almuerzo diario y se les brinda este servicio. Para el año 2021, en el proyecto de la Pastoral Social que ha diseñado Monseñor Carlos Arturo Quintero, además de las personas vulnerables, lo que llamamos nosotros pobres vergonzantes, que son personas que no están en situación de calle, que no viven en casas normales, solo que por su condición no tienen cómo acceder a un almuerzo digno, también se abrió para algunos habitantes de la ciudad de Armenia que están en calle. Hay algunas personas que son vendedores ambulantes que tristemente no tienen cómo solventar un almuerzo diario y aquí se les atiende. El proceso para llegar acá fue que yo mandé a una persona a cambiar un billete a una panadería porque él pues le colaboraba a una señora trayendo tinte, entonces me dijo, no, yo voy y le cambio el billete. Resulta que el señor como que venía aquí a ayudarles a la cocina. Entonces yo le hablé a la niña, le dije que si me podía dar el almuerzo. El Papa Francisco nos invita a que abramos nuestros ojos al prójimo, especialmente al hermano olvidado y excluido, al Lázaro que yace delante de nuestra puerta. Hacia allí se dirige la lente de la iglesia, por derecho y también por deber evangélico, porque nuestra tarea consiste en cuidar de la verdadera riqueza que son los pobres. Mi diócesis es así.